... Hay unas 92 clases de átomos químicamente distintos que se encuentran en la Tierra en estado natural. Se les llama elementos químicos. Prácticamente todo lo que vemos y conocemos, toda la belleza del mundo natural, está hecho de estas clases de átomos, distribuidos en armoniosos modelos químicos. La Tierra Hemos representado aquí las 92 clases. A temperatura ambiente, muchos son sólidos. Algunos son gases y dos de ellos, el bromo y el mercurio, son líquidos. Están ordenados de acuerdo con su complejidad. El hidrógeno es el elemento más simple, es el elemento número uno. Y el uranio, que es el más complejo, es el elemento 92. Algunos elementos son muy conocidos, como por ejemplo el silicio, el oxígeno, el magnesio, el aluminio y el hierro, que son los elementos que componen la Tierra. O el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, que son los elementos esenciales de la vida. Hay otros elementos que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, el afnio, el erbio, el diprosio y el praseodimio. Elementos que no acostumbramos a encontrar en nuestra vida cotidiana. En general, cuanto más conocido es un elemento, más abundante es. Hay una gran cantidad de hierro en la Tierra, pero no mucho hítrio.